Háblame solo de ti Quiero saber que me perdí Quiero saber si el destino me conduce a ti Quiero olvidarlo todo Y volver a comenzar Voy siguiendo el rumbo que me brilla el corazón Ando por el mundo en buscar una ilusión Estaba en tu sonrisa y en tu forma de mirar Voy echando atrás la piedra con la que tropece Voy armando el camino para volverte a ver Quiero colgarme en tu cintura Y contigo amanecer Háblame solo de ti Quiero saber que me perdí Quiero saber si el destino me conduce a ti Quiero olvidarlo todo Y volver a comenzar Háblame solo de ti Quiero saber que me perdí Quiero saber si el destino me conduce a ti Quiero olvidarlo todo Y volver a comenzar A veces pasa que uno olvida donde iba en la vida Y sigue al resto y su rutina Y parece que no hay salida ni final Pero a veces llega alguien como tú Y todo toma su lugar Y todo vuelve a comenzar Háblame solo de ti Quiero saber que me perdí Quiero saber si el destino me conduce a ti Quiero olvidarlo todo Y volver a comenzar Y volver a comenzar Y volver a comenzar Y volver a comenzar Háblame solo de ti Quiero saber que me perdí Quiero saber si el destino me conduce a ti Quiero olvidarlo todo Y volver a comenzar Y volver a comenzar Y volver a comenzar David Muñoz Y volver a comenzar Quiero saber si lo opinas Y volver a comenzar Y volver a comenzar ¡Suscríbete al canal! Quiero saber si el destino me conduce a ti